hola cario cómo estás hola john muy bien gracias y tú pues bien afortunadamente dónde te encuentras en este momento en san pablo brasil yo vivo acá y volví desde desde canadá hace como un día cuánto demoraste en el viaje justo en cuarentena si básicamente yo me quedé básicamente como dos meses y medio allá yo estaba trabajando en un proyecto y me quedé como dos o tres semanas en cuarentena entonces desde ahí ya estaba empezando y cuando llegué ya me quedé también solo en cuarentena por por la cuestión de seguridad seguridad que bueno cuéntanos cuál es tu cargo en avaya si seguro yo trabajo con la parte de desarrollo de nuevos negocios enfocados en la parte de endpoints entonces todo lo que es a las diademas audioconferencia videoconferencia todos estos dispositivos están conmigo desde la región de méxico para abajo incluyendo colombia tú me estás hablando de endpoints entonces quisiera saber qué equipos tienes tú en este momento de avaya que estás usando en este momento de avaya en realidad esto inclusive yo llevé hasta canadá y volví con ellos porque realmente es lo que lo que me ayuda en la experiencia del día a día uno de estos es el b109 que es esta estrecha de conferencia entonces ella es toda bluetooth y ahí puede estar conectada en el dispositivo y tiene toda la parte de touch entonces es muy simples es plug and play y ella puede empezar a utilizar inclusive con ella estamos haciendo la grabación hoy y otro es el la diadema el headset que también podemos tener una experiencia de audio de otra calidad ahí está es la es un modelo que te da varias opciones de cambio de ajustes al botón de mí que tiene varias cosas pero y para el vídeo estás utilizando el sistema de vídeo del computador entonces para para el sistema de vídeo que está haciendo la grabación de audio y vídeo estamos utilizando el space el avaya space es una plataforma de colaboración entonces por ahí te puedes sumar grupos diferentes te puede hablar directamente con una persona enviar mensajes instantáneas también poner esta llamada como estamos haciendo si quiere poner el grupo y poner el horario de la llamada todos se pueden sumar directamente de una manera muy fácil y es web browser entonces por ahí te puede abrir el web browser y ya ya puede empezar la colaboración eso me parece muy divertido porque pues todo lo que están diciendo pues en realidad es muy avanzado y los tienes en tu casa a veces se pasa que no ni todos tienen esta este espacio de colaboración que para nosotros es como el día a día esto realmente pero es de una manera muy fácil para que te puedas acceder a otras personas aunque esté colaborando en varias partes del mundo que valioso que divertido también bueno y realmente esto demuestra cómo nos ha cambiado el mundo no en realidad como cambio de un momento para otro nuestra nuestra manera de interactuar con nuestros compañeros con nuestros clientes realmente como esta tecnología que tú estás usando en este momento puede apoyar el negocio puede apoyar el desarrollo de los clientes si a esto es un buen punto porque para nosotros de avaya esto es como un día normal en cuanto está trabajando desde su casa por ejemplo en home office y esta realidad ahora está tomando una proporción muy larga en diferentes sectores en diferentes clientes en los cuales no tenemos todos la opción de irnos a una oficina por ejemplo todavía la continuidad del negocio es muy importante y ayudar a los clientes que puedan ayudar a sus propios clientes es nuestra actividad del día a día entonces llevar este tipo de beneficio para ellos como un endpoint agregado con una plataforma de colaboración es lo que pueden ayudarles inclusive a lograr esto por para que tengan también la misma experiencia que tenemos acá con sus propios clientes que bien yo veo muchos usos para este tipo de tecnología pero en realidad que segmentos o que que segmento sí que que sectores económicos son realmente los que se podrían beneficiar más con una plataforma de estas no voy a decir todos porque básicamente se quedaría muy muy lejos de una respuesta más más concreta pero si son todos algunos que le puedo compartir por ejemplo en el momento que estamos a lo que tenemos a lo que sea la parte de educación lo que sea la parte de hospitality de de health care perdón a financiero gubernamental todos estos sectores que además son de criticidad que no se pierdan y se queden continuos mismo que que tengamos a las experiencias que estamos pasando ahora es importante que ellos puedan acceder a este tipo de solución entonces serían los principales en este momento pues hablando de sectores como de la salud por ejemplo o la educación que me llama mucho la atención tenemos casi 1200 millones de niños de jóvenes confinados como podrían beneficiarse como podrían beneficiarse de plataformas como esta para mejorar la interacción con sus maestros imaginando que el maestro si tiene que dar continuidad a lo que están aprendiendo estos niños o la que están aprendiendo en una universidad por ejemplo también ellos además de la plataforma de colaboración que te pueden acceder ahí y también intercambiar informaciones entre los alumnos y entre el maestro ellos pueden llegar con audio y vídeo que son las dos cosas muy importantes para que tengas una clase de calidad una experiencia de calidad para que todos puedan sumarse y entender lo que pasa el contenido y no se quedar como estamos entrando en una clase que tiene 40 personas y la número 35 aún está sumando audio y vídeo no puede tardar este tipo de experiencia tiene que accederse todos al mismo momento y tener la misma calidad entonces lo que sea equipos de videoconferencia como cámaras lo que sea audio conferencia estos portables lo que sean las diademas este sitio si tienen que llegar tanto al maestro cuanto a los alumnos para que ellos puedan acceder a una plataforma de colaboración realmente valiosa para todos que bueno y es una experiencia de uno a muchos o de muchos entre muchos porque todos pueden tener la misma capacidad de interacción exactamente estaba pensando en el sector salud por ejemplo en la oferta de telemedicina que se ha visto como tan difícil de concretar particularmente en américa latina hay experiencias muy aisladas por ejemplo en chile en colombia pero en realidad creo que esta experiencia que estamos viviendo ahora del del confinamiento puede cambiar también la manera de ofrecer servicios de telemedicina y ponerlos en la práctica real totalmente totalmente la cosa que para mí es muy es muy interesante cuando te lleva cualquier noticiero ahora empieza a mirar la televisión ya ves varios casos en todas las ciudades no importa cuál en cuál está en el mundo el sistema de salud es muy delicado entonces una cosa es que tenga todas las personas que están saludables y no necesitan del sistema pero si todas las personas necesitan del sistema que en el mismo momento se colapsa entonces tener herramientas que te puedan brindar informaciones también esto nos ayuda si tiene una persona por ejemplo que está aislada en un octal no puede dejar que la familia llegue cerca de esto de este tipo porque está aislado entonces no puede no no debería tener más personas intentando visitarlo excepto lo que son los profesionales de la salud cuando te agregas por ejemplo equipos como lo que tenemos una una de colaboración que se llama collaboration y 360 es una cámara que te puede ponerse puede meterse ahí en el cuarto del hospital por ejemplo y tanto las personas que sean a los familiares cuanto lo que sean los profesionales de la salud puede juntarse a este tipo que está aislado entonces tú te puede llevar además del confinamiento una experiencia para la persona que está ahí con otras con otras personas ayudando en el tratamiento ayudando para que no te quedes mal o peor inclusive para que tenga más atención de otros profesionales inclusive otros que no estén en el hospital en aquel momento imagínate que te puede sumar con otros profesionales de otros países entonces realmente esto es importante y tenemos ese tipo de plataforma y también el endpoint para lograr que bien y es una experiencia de obtener la mejor calidad de imagen que eso también es importante para este tipo de experiencias del sector médico entonces yo voy a la clínica me puede atender mi médico y un especialista puede estar en teleconferencia atendiéndome también o complementando la atención eso me parece algo muy enriquecedor que otros sectores estaba pensando en no sé la banca por ejemplo cómo se puede beneficiar incluso nosotros como pues yo estoy hablando desde el punto de vista del periodismo creo que esta es una experiencia que demuestra lo importante que es mejorar la calidad los canales de comunicación virtuales y perfeccionar la interacción con todas las audiencias para nosotros lo que siempre fue como un marco principal de todo lo que hacemos si es la inteligencia por detrás de la tecnología que tenemos las soluciones es tiene que tener una plataforma de colaboración que te pueda colaborar con cualquiera con la mejor calidad posible porque aunque esté aislado o que esté en la oficina en un día normal tiene que tener acceso tiene que tener tiene que acceder a la información y la información se te ves de alguna manera rota por un audio que está mal o por una una interferencia en la imagen no te llega como lo mejor que puede acceder para hablar con una persona entonces ahí lo que pasa tiene que hablar una segunda vez o te vas a hacer un trabajo que no está alineado con lo que tiene con su con sus otros otras personas que trabajan también en su en su edificio por ejemplo o en su empresa entonces llevar ese tipo de cosas es muy importante sean los periodistas inclusive porque tienen que tener una información rápida y muy sencilla entonces es importante que todos puedan acceder de una manera tranquila rápida y con el mejor de la experiencia como si estuviera realmente en vivo que hay un tema clave aquí que es la información y la seguridad de la información que no lo habíamos tenido en cuenta y me parece que que para el sector salud por ejemplo mi historia clínica tiene que ser privada y segura la información que tengamos un entrevistado y yo tiene que también tener algunos estándares de seguridad que tan seguros son todos los dispositivos y digamos el software totalmente esto es una buena pregunta inclusive en el momento que estamos es un punto crítico pero si inclusive cuando estás utilizando con space es que es la plataforma que te puede llevar todo todos estos equipos arriba de esta plataforma ya te puede brindar todo todo este tipo de seguridad que tienen los equipos de avaya además cuando estamos hablando de endpoints o solamente del dispositivo te cuento una cosa muy muy interesante estas plataformas algunos de estos equipos como el collaboration y v109 las diademas son equipos que lo pueden utilizar no solamente con equipos de avaya pero si te pueden utilizar con otros por ejemplo si yo estoy utilizando una plataforma de terceros en el ambiente que yo trabajo y quiero ponerse ahí el equipo de videoconferencia como el collaboration y 360 no hay problema yo puedo bajar la plataforma que el cliente utiliza y yo puedo ahí ya empezar la colaboración audio y video con la calidad de los equipos de avaya todavía si está además del del endpoint también con nuestra plataforma ya tiene otros niveles de seguridad por la parte del software porque ahí sí o sí tiene que tenerse en cuenta que algunas verticales no solamente algunas algunas charlas personales pero algunas verticales tiene una criticidad muy alta entonces no pueden todos acceder a la misma información entonces sí también nos nos recordamos acerca de esto que bien bueno a propósito tú estás explicando del portafolio de este coaching que cubre esto que tenemos dentro de este portafolio de productos cuando hablamos del 360 es que para mí es una de las mejores tecnologías que tenemos porque primero es basado en android te puede llevar a cual te puede acceder a cualquier ambiente entonces imagínate que está trabajando con ya tiene su plataforma de colaboración básicamente podemos cuando tienes una televisión que sería el ítem principal también para que pueda ver lo que pasa en la tele pero cuál es el principal punto cuando te metes ahí el collaboration y 360 y pone el cable en la energía y el otro hdmi ya está listo para acceder a este mundo de innovaciones porque la plataforma es android puede conectarse a la red vía wifi si quiere o también por el cable pero me encanta el wifi menos cables y ella te puede bajar las aplicaciones que está acostumbrado si si te suma por ejemplo en una reunión de avaya ya tiene el look and feel de avaya si te suma una en una plataforma de terceros es solamente a acceder a el android a la play store elegir la el archivo el la plataforma que quiere la aplicación bajar en el colaboración y ya está ya está listo para empezar la colaboración en cinco minutos esto está cargado entonces es bueno es una es una experiencia en otro nivel esto para mí es un equipo que te puede llevar a varios ambientes diferentes inclusive en verticales diferentes estamos hablando de diademas desde sobremesas para conferencias estamos hablando de pantallas incluso estamos hablando también de sound bars de sistemas de audio un poco más de eso por si acaso requiero mayor digamos densidad de sonido como la mente que otros elementos están ahí ok algunas de las cosas que te pueden alcanzar al momento que estamos hoy esto es importante porque generalmente cuando hablamos ya queremos empezar a hablar del portafolio en el futuro pero te dejo al tanto de lo que tenemos exactamente en este momento si tienes el colaboración y que por ejemplo te puede sumar generalmente utilizamos esto con en lo que llamamos de huddle rooms que son salas pequeñas a medias más o menos ahí te puede sumar hasta seis personas por ejemplo de manera súper confortable y te puedes juntar dos cosas el colaboración y que ya tiene los micrófonos si tiene vídeo todavía y en una sala de ese tamaño estaría bien todavía si quiere puede sumar una B109 para tener la audio conferencia también en la mesa entonces ahí el audio ya está directamente conectado con la collaboration si te deja directamente con el HDMI te dejará el audio con salidas de la televisión entonces ya te expande también la salida de audio una vez que diferente de lo que tenemos con la diadema la diadema si es un dispositivo personal que ahí en el momento tiene que utilizar solo tú la B109 aunque sea también considerado como un dispositivo personal te puede sumar más personas entonces hasta seis personas estaría bien para que te puedan hablar todos en el mismo momento y es interesante porque algunas capacidades cuando está hablando no solamente de la solución pero algunas capacidades son muy sencillas cuando tienes por ejemplo el collaboration y 360 y yo cubre algunas necesidades que tiene tú en el día a día si te va en una sala no hace falta que te lleve el laptop para hacer una una reunión te puede acceder al archivo directamente en la nube si te va a una sala para hacer la reunión no hace falta a que tú puedes hacer una grabación local no hace falta que tenga que pedir a alguien todo está ahí y otra cosa imaginando que tiene dos personas hablando también tiene una tecnología de tracking ahí en cuanto están hablando y yo vas a hacer enfoque en la persona que está hablando dejando la conversación mucho más fluida inclusive para quien está fuera quien está se sumando como una experiencia de casa yo estoy me sumando en una sala con alguien que está en una sala de reunión quien está hablando puede estar lejos para mí yo yo me quedo perdido porque cuál es la experiencia que tenemos que brindar como si fuera personalmente entonces ahí cuando cuando tiene esto también ya te cubre de varias maneras posibles que bueno eso me pone digamos en contexto sobre lo que puede suceder con la experiencia que estamos viviendo ahora y con las tecnologías que se están desarrollando pues para pues no sé incluso para el próximo semestre e incluso realmente que tenemos de oferta para o cuál sería la visión del futuro del negocio de avaya en este sentido ok en este momento lo que más me encanta es que básicamente todo el universo que ya tenemos en nuestro día a día de trabajo que avaya mundialmente te puede que te brinda algunas capacidades de home office por ejemplo desde siempre es una de las cosas que también nos trae como beneficio tú puedes hacer home office y no hay problema entonces esto es la primera cosa que ya estamos entregando ahora a nuestros clientes para que puedan tener la misma experiencia que para nosotros es el día a día y para las personas para muchos de los clientes es una nueva realidad entonces primer punto llevamos esto para ellos plataforma de colaboración como space para instant message videoconferencia grupos para que te puedan acceder de diferentes maneras los endpoints también que no son solamente para ambientes de oficinas pero si también te pueden utilizar de una manera colaborativa desde su casa algunas instituciones por ejemplo como educación y ellos hablan no profit organizations que son sin fin lucrativos ya están utilizando en una oferta de avaya lo que es la plataforma space ellos pueden acceder for free no hay costos en este momento exactamente para que puedan ayudar no solamente a clientes pero a la comunidad para que todos puedan acceder y continuar con las vidas en el más disponible posible para para nosotros no creo que es una una visión como estamos en un mal escenario estamos en un escenario diferente y si podemos también ayudar lo que no podemos es dejarnos como desesperados pero si encaminar la situación de la mejor manera si estamos en casa tenemos que brindar esto a nuestros clientes tenemos que dar continuidad del negocio para todos porque todos pueden ganar con esto exactamente porque no estamos frenando beneficios ¿cuáles son los requerimientos básicos para poder yo trabajar con toda esta tecnología en casa? ok el básico que tiene que tenerse es un laptop o también una computadora para que te pueda agregar estos estos endpoints o que te pueda acceder en alguna cosa imaginando que tiene un trabajador que es remoto ellos generalmente ya van a tener una computadora entonces el laptop está ahí y te puede acceder en una plataforma que es web entonces tiene ahí el space también te puede dejar acceder a estos otros dispositivos como USB como cámaras y ponerse todo esto en conjunto trabajando entonces esto sería el principal y el segundo en un en una percepción más o menos de mercado realmente cómo alcanzamos tenemos también nuestros canales que trabajan directamente con nuestro nuestro equipo de distribución local y ellos pueden ayudar a manejar la cantidad de clientes y todo para asegurar que todos tengan acceso a esto esa era mi siguiente pregunta ¿cómo realmente una empresa puede decir necesito esto en tales partes en Colombia en no sé en Argentina y en Perú por decir algo o lo quiero en Bogotá en Barranquilla y en Panamá por decir cualquier por ser más locales lo más específico realmente ¿cómo pueden las empresas acceder a este a estos servicios estos productos? todos ellos pueden hablar con nuestros canales que están disponibles en todos los países básicamente y atendemos todas las regiones entonces ellos ya están al tanto de todos los a las ofertas que pusimos yo hablé por ejemplo del space también tenemos ofertas exclusivas para lo que son los endpoints estos device a estos dispositivos también ellos ya pueden acceder no hay problema entonces si el cliente tiene una necesidad puede hablarse directamente con Avaya no hay problema y nosotros pasamos el contacto a un canal o también inclusive en las páginas de Avaya las principales siempre tiene un partner find en el cual te puede localizar el partner el canal que te pueda contactarse para tener todo esto todo el portafolio las promociones lo que son los dispositivos si tiene duda lo que son las licencias ahí tiene varias configuraciones que los canales te pueden ayudar a acceder eso me conduce a pensar en que muchas empresas o muchos integradores muchos canales quisieran ser partners de Avaya ¿cómo realmente puedo acceder como empresario y utilizar Avaya como una herramienta de trabajo en mi portafolio? tenemos una una red de canales que son tenemos como un como puedo decir un paso a paso para que te puedas lograr hacer un canal de Avaya y esto también tenemos un equipo que está enfocado que son el equipo de canales entonces tiene el programa que ellos pueden acceder sumarse y además que ellos pueden también tener a lo que sea necesario aprender para la plataforma para la colaboración para que pueda entonces brindar este tipo de servicio a sus clientes sea entrenamientos sea certificaciones a estos equipos que yo estaba hablando ahora por ejemplo son plug and play entonces es más fácil para que te pueda desarrollar todavía si está trabajando con algunas plataformas también un poco más complejas o que necesite algunas otras cosas te puede tener varios entrenamientos enfocados para que sea video, audio conferencia y todo ¿qué exigencias tiene Avaya para sus canales? por ejemplo ¿qué certificaciones o qué conocimientos previos debe tener un partner para trabajar con ustedes? tenemos algunos esto depende mucho también de lo que el canal te va a enfocar por ejemplo si está trabajando como un canal de lo que son lo que llamamos de OpenSIP son equipos que están más enfocados en la parte de plataforma abierta no solamente con Avaya tiene algunos tipos de requirements si está trabajando con un un partner que está enfocado más en vídeo y esto depende mucho también del enfoque que tiene ellos y lo bueno es que para cada uno lo podemos ayudar aunque sea todo el toda la plataforma podemos también ayudarles tenemos algunos grados de algunos niveles de que son canales y cada uno está basado en lo que ellos pueden acceder que bien bueno para terminar para envolver todo esto ¿qué otras cosas deberían conocer los partners sobre estas soluciones de Avaya particularmente de 0,360? para mí lo que yo seguramente iba a decir que son todos lo que son los endpoints que es mi plataforma principal todavía yo creo que la mejor cosa la mejor y más importante cosa de todo el mundo lo que lo que tú puedes ayudar a tu cliente acceder si se está hablando por ejemplo con un tipo que está recontento y esto está bien con la plataforma que ya utilizas todavía no sabes si tiene una calidad de audio que puede mejorarse o una calidad de mejor de plataforma de colaboración que tenga todo en un sistema integrado que te pueda acceder de una sola manera con toda esta integración ahí tiene un cliente que necesita ayuda y ahí nosotros podemos ayudar porque cuando empieza a mirar que está sumando audio conferencias de varias maneras sea un dispositivo de mesa sea un dispositivo personal como una diadema sea una cámara USB que además de poner en mi laptop yo puedo también agregar una cámara USB en una sala de reunión este tipo estas variables es importante conocer porque puede ayudar a crear otros negocios inclusive a futuro nuestros portafolios también se van a mejorando con el tiempo y vamos agregando otros ítems más potentes con más capacidades pero esto todo está integrado esta es la belleza todavía esto no ayuda si no sabes cuál es la necesidad o si sabes cuál es la necesidad de tu cliente cómo ayudarle a acceder a una experiencia muy más amplia y mejor de calidad no solamente para la colaboración pero de audio de vídeo y todo y todo está integrado tiene que ser simples o todavía nadie lo puede consumir y lo puede utilizar entonces ahí no tiene cómo que bien pues digamos que con una herramienta estas hace menos complejo y más llevadera el confinamiento las cuarentenas todo lo que uno quiera el teletrabajo se hace más flexible más fácil una cosa que creo que es muy importante inclusive estos días estamos poniendo muchas muchas personas utilizando el space inclusive lo que son la parte de educación y otros sectores tenemos contact centers que están remotos están en varias partes del mundo y los tipos no pueden quedarse sin acceder a la compañía a las cosas que ellos tienen que utilizar en el día a día y estamos poniendo todos activos mismo que estén desde sus casas entonces imagínate que estamos ampliando este mundo para toda esta comunidad que podemos ayudarles a lograr este mismo nivel de experiencia para que puedas continuar ayudando a tus clientes finales también pues bueno Cayo pues muchísimas gracias por tu tiempo realmente ha sido una experiencia muy interesante conocer los productos utilizarlos en la vida real y aprovechar por ejemplo una plataforma como space para una entrevista una conferencia como la que estamos realizando ahora me encanta y gracias por el tiempo también espero que tenga aprovechado yo aproveche un montón a mí me encanta hablar de todo este mundo de colaboración porque yo creo realmente que todos pueden acceder a este tipo de experiencia para que pueda ser inclusive en este confinamiento una manera de lograr y acceder a otras personas tener el máximo de lo que es la normalidad o la nueva normalidad pero con seguridad también para que te pueda acceder a todo esto excelente bueno entonces que tengas un feliz día y seguimos en contacto a todos